Aquí mis amigos ya tienen lo que son las cajitas armadas, vienen con chocolates adentro, ok, me comentan que están a 5, no, que están a 11 pesos de mayoreo a partir de 5 piezas, o sea, esto en serio mis amigos, si me dijeron 11 pesos, yo a simple vista, ahorita que los vi, yo mínimo pensé, no, pues en 20 pesos, no, o sea, por mínimo, ¿esas en cuánto las tienen amigo? 12 pesos de mayoreo, mis amigos, miren nada más, o sea, está súper bien, y algo que me faltó también grabarles fue esto, miren, nada más. ¡Suscríbete al canal! Y destaca que el día de hoy fui a hacer unas compras por comisión también, fui a comprar peluches al mercado de Sonora, fui al mercado de San Ciprián a comprar cajitas para armar, para ponerle chocolates, y por supuesto fui al mercado de la Merced, donde encontré un puesto, que sí mis amigos, venden brochetas desde 5 pesos. ¡Qué ofertón! Y las cajitas ya armadas, mis amigos, las cajitas chocolateras, desde 11 pesos ya incluye el chocolate, y bueno, la verdad que está muy, pero muy barato. Y desde ahorita les menciono la referencia, este local, mis amigos, se encuentra, pues sí, justamente enfrente de los caldos La Palma, cualquier puesto de ahí de la Merced que ustedes pregunten, oiga, los caldos de La Palma, les van a decir, mis amigos, ahí enfrente, luego está el puesto. Y pues sí, mis amigos, en serio que está súper barato, para que ustedes hagan negocio, el 14 de Febrero, el día de hacer el amor y no la enemistad. ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! Pero pues bueno, mis amigos, ya sin más que decir, espero el video les guste, por supuesto les sirva para que haga negocio, y no se olviden que ustedes me apoyan bastante dejando un like, por supuesto compartiendo, suscribiéndose, y pues bueno, no saltándose ninguna parte del video, saben a lo que me refiero, anuncios. Pero pues bueno, mis amigos, ya sin más que decir, sin más que agregar, ahora sí comenzamos con este videíto, espero les guste. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, mis amigos, ¿qué creen? Me encuentro nuevamente aquí en el Mercado de la Merced. Pues sí, muy cerca del Mercado de la Merced, el día de hoy vine a hacer unas compras por comisión. Aprovechando, pedí, pues sí, permiso para poderles grabar a ustedes, documentarles los productos que tienen aquí para el 14 de Febrero. Y de hecho, mis amigos, pues sí, el día de hoy vine a hacer una compra de peluches, ahí pueden ver ya mi diablito, viene con, bueno, compré también lo que son gomitas. Pero pues bueno, ya sin más, pues sí, sin más plática, pues ahora sí voy a comenzar por grabarles acá. Pregunte, ¿en cuánto tienen aquí las cajitas? Que son como las cajas de San Ciprián que les he grabado de a 5 pesos, que son para armar y rellenar de chocolate. Aquí, mis amigos, ya tienen lo que son las cajitas armadas, vienen con chocolates adentro, ¿ok? Me comentan que están a 5, no, que están a 11 pesos de mayoreo a partir de 5 piezas. La verdad es que está súper genial, súper barato para que ustedes hagan negocio, mis amigos. Ya vienen armadas, ya no tienen que invertir en el chocolate. Y bueno, tienen aquí los modelos que son de la ranita. Si se dan cuenta, ya viene con su moñito ya incluido, o sea, todo bien arregladito para que nada más lo saquen y obviamente ya lo revendan. Para que empiecen a generar billete, mis amigos. Pero bueno, aquí tienen también de lo que son de este moji. Tienen aquí de este otro, en esta otra presentación que es de Ferrero Rocher, de Mickey Mouse con Mimi. Que ahí pueden ver ustedes bien la imagen. Que pues sí, déjenme decirles que ya ahorita estoy a punto de acabar mis compras por comisión. Nada más falta comprar gomitas que aquí no tuvieron. Pero pues bueno, eso es rápido. Y bueno, aquí también tienen lo que son de aquí de la cerveza modelo. Que está bien, pero bien padre la presentación. Miren nada más. Aquí también tienen en esta cajita de Corona, por supuesto de Tecate. Que ahí se los grabo detenidamente para que lo puedan checar. Obviamente aquí también tienen lo que son de la Coca-Cola. Miren. Tienen ahí esta otra cajita que es aún más grande. Por supuesto tienen ahí de otros modelos. De Liverpool, por supuesto. Tienen ahí de lo que es el Palacio de Hierro. De aquí, de este otro, estas otras imágenes. Que están súper geniales. Imagínense mis amigos. O sea, 11 pesos ya es una cajita como tal de regalo. Que ya incluye lo que es el, pues sí, el listón. O sea, se ve súper genial, la verdad. A 11 pesos. Y miren nada más. O sea, esto en serio mis amigos. Si me dijeran 11 pesos. Yo a simple vista, ahorita que los vi. Yo mínimo pensé, no, pues en 20 pesos, no. O sea, por mínimo. Pero 11 pesos la verdad es que está súper regalado, súper barato. Y bueno. Tienen ahí de estos otros personajes. Que son como de Telcel. Que son ahí de Google, de Kisses. Por supuesto tienen ahí de... Estos otros muñecos que pueden ver ahí. Y pues sí mis amigos, en 11 pesitos. Ok. Ya si ustedes estaban buscando acá lo que son estas otras cajitas. Que ya les grabé en anteriores videos. En anteriores puestos que yo... En los que yo fui a hacer compras por comisión. Las cajitas las tienen así mis amigos. Miren nada más. O sea, son cajas de acetato. Algo grandecitas. Para que ustedes también las puedan mejorar. Le puedan poner una rosa. Y por qué no, o sea, venderlas más caro. Ok. Ahorita preguntamos el precio de estas. Y ahorita preguntamos el precio de estas otras. Ok. Miren nada más. Aquí viene este tubito también. En esa presentación. Que ahorita preguntamos el precio. ¿Eso es en cuánto las tiene amigos? 12 de mayo. 12. ¿Y las cajitas? Igual. A 12 pesos de mayo, mis amigos. Miren nada más. O sea, está súper bien. Y algo que me faltó también grabarles fue esto. Miren, nada más. Está súper barato. No inventen. O sea, para... Rápido para... Nada más sacarlo y ya revenderlo, mis amigos. Y pues bueno. Estas brochetas sí me comentaron a 15 pesos, ¿verdad? Igual a partir de... De tres. De tres piezas. Ah, ok. ¿El mayo es a partir de tres? Bueno, aquí sí. ¿En cualquier producto? De este, después de tres. De estos, después de cinco. Después de cinco y después de tres. Ah, ok. Pues bueno. Acá abajo después de cinco. Ah, ok. Muy bien. También esto después de cinco piezas es mayoreo, mis amigos. Ok. Y bueno. Les voy a mostrar aquí las brochetas de bombón que tienen. Que están a 15 pesos de mayoreo. Miren nada más. O sea, viene así lo que es el... En este modelo. Viene así en estos sticks. Que es un personaje también ya, o sea, de Facebook de sticks. Y bueno. Aquí tienen también lo que son más modelos. Miren. En este caso aquí tienen lo que son de Winnie Pooh. El osito ya clásico de estas fechas. Y por supuesto aquí tienen también de lo que es la vaquita. Mira nada más. Está súper, súper bien para hacer negocio, la verdad. Por supuesto, si ustedes estaban buscando personajes infantiles. Tienen aquí lo que son personajes de Monster Inc. Viene así la brocheta. Así es como viene la brocheta. Por supuesto, tienen aquí también lo que son de osito. Acá tienen de... ¿Cómo se llama este personaje de...? Ya se me fue ahorita. Se me fue el nombre, mis amigos. Pero es un personaje que también se está vendiendo bastante. Miren, así está en ese modelo. Y por supuesto lo tienen así en estos otros modelos. Que son de ranitas, mis amigos. Ok. Y ahí ustedes pueden ver las... Los distintos modelos que tienen. Y bueno, aquí tienen de este otro modelo también. Ahí se los muestro para que lo puedan checar bien. Ustedes, por supuesto, para que lo visualicen bien. Para que vean su mejor opción cuando se lancen para acá. Y bueno, mis amigos. Más al rato les estaré mencionando. Al número de contacto, por supuesto. Y referencias de cómo llegar aquí al puesto. Les digo, yo ahorita lo encontré. Así nada más encontré este puesto. Porque iba pasando por acá. Y me lo encontré. Y bueno, tienen acá... En estos otros modelos también. Acá pueden ver ustedes. Por supuesto, tienen aquí de... De flor. Tienen ahí de puerquito. Por supuesto, de Mickey Mouse. De Mimi. Tienen acá del monstruo con mis galletas. Que también ahí está. Por supuesto, del puerquito. Acá ves otro personaje de Piolín. Ves otro personaje que también es amigo de Winnie Pooh. Que no recuerdo el nombre. Ahí tienen más brochetas también de Mimi. Ahí les muestro para que lo chequen un poquito mejor ustedes en su pantalla. Ahí ustedes ya lo pudieron checar un poquito mejor. Y pues bueno, mis amigos. Aquí también tienen lo que son más modelos. Miren. Si ustedes estaban buscando así personajes infantiles. Aquí tienen de Spider-Man con la frase... Caí en tus redes. No, en serio mis amigos. Está súper bien. Hasta ganas me dan de hacer un video. Saliendo a Bellas Artes. Y regalando brochetas. Así que bueno, déjense un like. Si quieren ver ese videito mis amigos regalando ahí. Para esas fechas. Y pues bueno. Aquí tienen también de lo que es este personaje. Que es muy, pero muy buscado en estas fechas. Que es Kuromi. Lo tienen así. Que ahí lo pueden ver ustedes en su pantalla. Por supuesto tienen ahí de Hello Kitty. Tienen ahí de ese personaje de Monster. De ese otro lado más arribita. Pueden ver lo que es el personaje de Changito. Por supuesto. Ahí también tienen lo que son. Pues de Puerquito. De abeja. De Osito. Y bueno. Todos esos modelos que ustedes pueden ver ahorita en su pantalla amigos. ¿Ok? Y pues bueno. Aquí tienen más modelos de brochetas. Aún más baratas todavía. Desde 5 pesos mis amigos. Que son brochetas. En serio. Que están super padres. chau. 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 ¡Suscríbete!